Me dicen que estás asesino por ahí y dicen que anda buscando la ley porque va a ser de manera legal para que tú no pijeras En un momento deseo amate, cegado de sentimiento y dolor a que burlaba mi honra y mi ser, mi vida y mi corazón Está en el cielo, juzgada de Dios, de allá de lo alto, si acaso me ve sabrá reiterar la que tuve razón, sabrá no andorador Si está en el cielo, juzgada de Dios, de allá de lo alto, si acaso me ve sabrá que nunca que tuve razón, sabrá cuando amore Con la justicia buscándome a mí, cuando me entregó a saber la ocasión de ver el otro que me hizo infeliz y abrirle su corazón No, 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 en un momento deseo En el cielo, es que de sentencia miré con gusto y mi dedito apagar Pero antes quiero aplicarme también en mi sofrina No, 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 no